Pichinche Universal, generando noticias. Bienvenido, Po. Muy buenos días, un gusto, Isabel, y Washington, siempre es un placer compartir con ustedes, un saludo afectuoso a todos los radio oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, cuatro puntos más al IVA se discute. ¿Cómo podría repercutir en nuestra economía? Podría repercutir, sí, o sea, otra vez, el el hay que pensar qué es del IVA, el IVA es un impuesto al consumo, si es que sube el IVA. Se contrae más el consumo. Se contrae el consumo, no solo eso, hay que pensar también en cómo está estructurado el IVA, qué paga IVA, qué no paga IVA en este país. Entonces, pensemos, a ver, primero, si es que sube el IVA, hay menos consumo, especialmente productos procesados, sí o no. Entonces, eso va a reducir, también va a reducir si es que alguien piensa comprar autos, piensa comprar ítems de que tienen etiquetas de precio alto. Entonces, si usted piensa comprar una refrigeradora, ahora es el momento. Yo siempre he dicho, ¿por qué no juegan al revés? Pueden probar hasta fin de año, bajar el IVA, y seguro que aumenta la recaudación hasta fin de año, conociendo que va a subir al 16%. Entonces, puede ser teoría, pero yo creería que la lógica nos dice, eso hacen los países desarrollados, cuando les va mal en la economía, en vez de estar subiendo el IVA, bajan. Inglaterra tiene un IVA del 20%. 20%. 20% ellos bajaron al 15%, pero también estructuran de una manera que los productos de necesidad no paguen IVA. Entonces, hay cosas en nuestro país, por ejemplo, pañales. Pañales es un producto procesado, sin embargo, es un producto necesario, eso paga IVA. Entonces, hay que considerar, si es que queremos proteger a la niñez de alguna manera, bajar estos productos infantiles, ¿no? O sea, incluir más productos dentro de estos protegidos. Hay varias propuestas. Una sería cobrar IVA de lo más necesario a lo más suntuario. Entonces, usted puede cobrar hasta 16, 18, 20% en productos más suntuarios, y los de mayor necesidad procesados puede pagar menos IVA. Y también puede hacer un incentivo al producto local. El producto local pagaría menos de IVA que el otro. Pero se vuelve complicado. La proyección no se les ocurre en la actual estrategia, sino uno solo, que es la recomendación del Fondo Monetario Internacional. Sí. Y ellos recomendaron ampliar la base imponible hacia los impuestos indirectos, que es el IVA. Que es el IVA. Que es incorrecto porque si hablamos de regresividad, el IVA es un impuesto regresivo, paga el más pobre. Siempre. Porque su ingreso, usted, si tiene que pagar más impuestos con el poco ingreso que tiene, usted acaba pagando más. Entonces, es un impuesto que realmente afecta a más pobre. Y es mentira que el pobre no usa productos procesados. Claro. O electrodomésticos. Sí. Electrodomésticos. O solo hablemos de algo procesado, como ¿qué será? Bueno, el chocolate es procesado, es un lujo. Entonces. Embutidos. Embutidos. Los embutidos, por ejemplo, usan mucho. Sí, porque como si usted no tiene refrigeración, tiende a comprar más embutidos. Entonces, eso, por ejemplo, tiene que pagar. Y si fue. Enlatados. Enlatados, por ejemplo, no debería pagar enlatados. Es como digo, hay productos que los pobres no pueden comprar porque algunos ni siquiera tienen refrigeración. Entonces, su alternativa de mantener comida sería esto. Ahora, el tema, en cambio, de los impuestos directos se frenó. Ahí no se tocó, es más, en la primera ley de fomento productivo, lo que se hizo fue inaugurar la exención. Claro. Por veinte años el impuesto a la renta a las nuevas inversiones. Sí, entonces, eso va en contra de la progresividad y esas anticonstitucionales hablaríamos, porque la idea en la constitución también es que los impuestos tienen que ser progresivos, pague más el que gana más. Y que tiene más. Sí. Entonces. Pero esto no. Va en contra de esos preceptos, ¿no? Entonces, igual que y creo que vamos a hablar también creo que de la alianza de paz. Sí. Sí. Y ya vamos a eso. Ya vamos a eso, pero antes de eso, ayúdenos porque ya a todo el mundo le estoy preguntando esto, ¿por qué subir el IVA implica incrementar la bancarización como dijo el vicepresidente? Ah. Ah. Bueno, no entendería eso, o sea, porque. Nadie entiende. Yo no entiendo, no sé quién entiende. ¿Por qué la gente va a usar más tarjetas de crédito o más su tarjeta de débito? Porque si las cosas se vuelven más caras, está hablando de eso. Me imagino que es lo que pretendió decir el señor vicepresidente. Tenemos que recurrir más a las tarjetas de crédito, sería eso, y bueno, entonces ahí se bancarizaría. Pero eso es para la clase media, si pensamos. Claro. Y los pobres. Sí, pero si usted piensa en una familia pobre, ellos lo que no tienen es efectivo, y no tienen acceso al crédito. Entonces, cuando ellos compran algo, quisieran comprar en lugares más formales, porque ellos tienen a comprar en las tiendas, no por conveniencia, sino porque es lo que me alcanza el cash. No, aquí está. Perdónen que les interrumpa, pero. Pero. Lo que lo que quiero decir Otos Zonen-Holzner es lo siguiente. La meta es generar una mayor inclusión financiera en el país, para lo que se analiza bajar el costo del IVA en las transacciones electrónicas. Y esto es interesante verlo. No baja para productos de primera necesidad, pero sí para las tarjetas de crédito. Entonces, ¿a quién está apoyando eso? Bueno, a las clases medias carreras. Pero también a los bancos, discúlpenme, o sea, justamente alentar el consumo a través de tarjetas de crédito, que finalmente nos aplican los intereses que ellos quieren, en el momento, por ejemplo, de una contracción económica, estas totales refinanciamientos ponen cualquier cantidad de tasas de intereses. Sí. Sí, es verdad. Ya en la usura, ¿no? Aumenta la probabilidad de que usted acuda más a la tarjeta y por ende tiene que pagar más interés en la deuda que usted no logra pagar por completo. Claro. Entonces, hay que pensar la tarjeta de crédito en 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 finanzas personales, úselas en emergencias. Pero, ¿y quién usa tarjeta de crédito también? La gente popular no tiene. No tiene. No tiene. Tarjeta de crédito. Por eso es que siempre hablábamos de que hay que tener el el pago de dinero electrónico a través de celulares que es una manera de de bancarizar y ser más inclusivo financieramente. Por cierto, eso quedó ahí. Pero al parecer pretenden llegar a eso también. Sí. O sea, se demoraron un año y medio para decirnos que vamos a bajar las tasas, pero hemos visto, por ejemplo, toda esa ecología de sistemas que ayudaría a pagar o reducir los costos de transacción en el mercado. Realmente están haciendo lo mismo de siempre, que es el que tiene acceso a crédito se lo damos y se acabó la cosa. Claro. Y mientras tanto, el crédito para la producción, para las pymes, para todos ellos está detenido. Detenido, congelado. Sí, así es. Es complicado. Vamos a la alianza del pacífico, entonces. Vamos. Ya, porque acá en este país lastimosamente no hay cómo migrar hacia un diálogo más racional y solamente se ubica en el binarismo de bueno o malo, enemigos del libre comercio, pro libre comercio, etcétera. Entonces, ¿cómo usted lo ve en virtud de que hay preocupación de sectores industriales por la entrada de Ecuador a la alianza del pacífico, sobre todo por el gran competidor que resulta ser México? Así es. Bueno, la primera pregunta, siempre cuando vamos a firmar acuerdos es, ¿vamos a venderles más o nos van a vender más? Es así de simple. Así es la lógica. Entonces, si queremos hablar de buenas prácticas comerciales, usted la puede aplicar con o sin acuerdos. Sin tratado, claro. Y puede aprender también de lo que están haciendo. Entonces, no es necesariamente pro o en contra del comercio. Si es que vemos cifras, en México tenemos déficit de entre ochocientos millones a seiscientos millones. Claro. En los últimos cinco años. Los cuatro países, Colombia también, si no, tenemos entre mil trescientos millones a cuatrocientos cincuenta millones, depende cómo fluctúa. En Perú tenemos entre setecientos a doscientos veintiséis del año pasado de balanza negativa, ¿no? A favor de ellos. O sea, con Colombia hay ¿cuántos? Mil trescientos millones de dólares. Entre trescientos en el dos mil trece y eso ha bajado y sube a quinientos y el último año fue setecientos ochenta. Wow. Entonces, si queremos pedir que nos metan a la alianza, ellos feliz de la vida, porque usted es buen cliente mío. Entonces, a mi buen cliente, entre, ¿sí o no? Porque yo le voy a vender más. O cero arancel. Entonces, estoy de acuerdo en libre comercio cuando estemos mejor preparados para competir con el resto. Y ya, yo sé, ¿hasta cuándo sucedería eso? Si no hay competencia, no se mejora, pero la otra es, hay una probabilidad también que nos aniquilen. Va a desaparecer toda la industria, la poca industria que tenemos. ¿Y allí? Y allí es cuando tenemos menos empleo. O sea, cada vez que, de alguna manera, si lo piensa, si usted compra algo extranjero, está exportando el trabajo a algún lado. Es una manera de pensarlo a veces. Y eso que ya tenemos cifras gravísimas de desempleo y subempleo. Así es. O sea, ¿podrían complicarse más con una mala estrategia de comercio exterior? Sí, porque, o asumimos que ellos van a invertir en el Ecuador. Es que esa es siempre la apuesta o la oferta, pero a la final no llega. Claro. Ese es el gran problema. Sí. Ahora, ¿cuáles deberían ser entonces los recaudos? Sí, o sea, es esto, ¿cierto? Por más que sea, insiste, lo que no harar en el mar. Sí, o sea, nosotros exportamos productos que no pagan aranceles, ¿cierto? Entonces, la idea de ellos o cualquier alianza es decir, bueno, bájeme los aranceles para yo venderle más. Entonces, esto ha sido la historia del Ecuador, ¿no? De que cuando estábamos en bonanza, siempre nos gastábamos la plata en productos de consumo. Entonces, por eso no hemos logrado saltar a esa escalera del desarrollo, porque, ¿qué hacen los otros países que lograron desarrollarse? Es que cuando tenían bonanza, ellos guardaban este dinero, pero lo usaban para producción. Ya. Entonces, hay un sacrificio generacional en ese caso, de que una generación va a pasarla muy mal, porque no va a tener ni galletitas extranjeras, pero se trae insumos, se trae maquinaria, y esa generación trabajaría esas 16, 18 horas que hay gente que diría parece peor que flexibilización laboral, pero ese es a veces el costo de saltar la escalera. Y es que ese salto dieron los asiáticos, por ejemplo. Día, eso es lo que vimos con los asiáticos, que ellos ahorraron mucho, y todo ahorro se iba a la productividad, a comprar insumos, a comprar maquinaria, a producir, y el consumidor en general, ¿no? No podía consumir porque no había nada que consumir, pero esa es una generación, pero la próxima generación ya pueden competir con el mundo. Entonces, los que siempre están a favor de comercio internacional son los países ya más desarrollados. O sea, usted nunca ve Japón y Estados Unidos firmemos un tratado de libre comercio, Unión Europea y Estados Unidos. Siempre es entre alguien fuerte, desarrollado, y alguien más en desarrollo. Un débil. Pero eso implica que los países tengan un plan, un plan a largo, a mediano y a corto plazo, pero aquí al parecer no hay ese plan. Así es, y eso es lo que queremos enseñar en el IAEN, ¿sí o no? Porque nosotros entrenamos burócratas, ¿sí o no? Que queremos institucionalizar la productividad, de que venga cualquier gobierno, hay un plan de industrialización o, digamos, mejorar el encadenamiento de valor. Claro, el valor agregado. Sí. Pero si es que el comercio prima sobre la generación industrial y productiva, evidentemente la industria se debilita, porque es lo que se está planteando ahora. Sí, el comercio generalmente lo que vemos es más importación, o sea, lo que prima es la importación, no la exportación. Entonces, eso es como, voy a exportar los trabajos afuera. Si yo compro papel higiénico a Colombia, esos trabajos de papel higiénico local se van a dar. Pero esa lógica es la que no logramos entender los ecuatorianos. Sí, entonces puede ser que, bueno, ya, si papel higiénico es muy caro hacerlo acá, entonces, ¿qué podemos hacer para venderle al mundo? Y aquí también hay estas fichas que siempre dicen que les vendemos a México, a Colombia, Perú, Chile, que son los países de la Alianza del Pacífico, y generalmente son productos primarios, ¿no? Camarón, banano, esta clase. Pero ellos, en cambio, nos pueden inundar el mercado con cualquier cantidad de cosas. Ellos son más industrializados. Bueno, el otro ejemplo que dan es, ¿por qué no hace como Chile? Porque Chile es un país agricultural, pero ellos hacen agroindustria. Entonces, el vino le hacen, perdón, las uvas le hacen vino, y creo que son número uno en salmón del Atlántico para hacer un país del Pacífico. Y también entienden que el clima, por ejemplo, de ellos es inversa al hemisferio norte, entonces ellos pueden ofrecer frutas que la demanda cambia debido al clima. Bueno, pero ha habido algo de planificación allí. Exacto, ese es el asunto. Pero si es que hay mezquindad y solamente déjennos importar como nosotros queremos, porque si no son enemigos, no vamos a ninguna parte como país. Ahora, otro elemento que quería preguntarle, Po, es el siguiente, se ha dicho mucho sobre lo caro que es nuestro país en cuanto a costos, y en costos incluso han incluido el salario básico unificado, porque si comparamos el salario de México, por ejemplo, menos de doscientos dólares, con el nuestro que llega a los cuatrocientos casi, ven una desventaja enorme, y claro, esto alienta la reforma laboral. Sí, o sea, sí, es una excusa para hacerlo. Bueno, es otra buena pregunta, ¿no? Más salarios más altos aumenta el empleo o disminuye el empleo, eso también ha sido en economía la pregunta. A los neoliberales le pregunta, dicen, no, pues más bajo, es más barato contratar, entonces se vuelve más barato y puedo producir. Más empleo. Sí, más empleo. Pero si usted pregunta a los nórdicos, dicen, no, porque con mejores salarios yo traigo mejor y mayor talento. Ya. Entonces, son estos dos que, 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 que es lo que queremos hacer, ¿sí? Entonces, implica que con los salarios que tenemos, tenemos que producir productos de mayor valor, no podemos seguir en esto de, de vamos a hacer el mismo banana, el mismo camarón. Claro. Dios santo, que nos caiga el niño, ¿no? Claro. Ese es el problema. Entonces, tenemos que cambiar la productividad o la matriz productiva, como lo llamaban antes, a, a productos que nosotros tenemos abundante, eh, recurso y procesarlo de alguna manera para, por ejemplo, en vez de exportar banano en bruto, podrían hacer chifles, en los casos, y poner una marca y venderlo más caro, en vez de exportar cacao, haga el mejor chocolate, que estamos logrando poco. Por eso está logrando. Hay hasta papel de cáscara de banano. Sí, por ejemplo. Y teniendo tanto. Ahorita que está de moda. Rechazo y demás. Sí, todo eso es rechazo, ya no es rechazo. Ajá. Ahora está de moda no usar plástico en Europa. Si usted va a Europa, ya no le dan sorbetes, y todo ahorita es de papel o desechable, hasta, hasta la, la cuchara. Sí, hasta comestibles. Podríamos tener tantos materiales biodegradables para exportación. Claro. Pero nos falta creatividad, pues hay poco. Sí, un poco. Pero también una estrategia. Exacto. En el caso de gobierno. Sí, sí, porque ahí, ahí vienen cosas, eh, lo que llamamos microrreformas. Lo que no vemos son microrreformas, que es, por ejemplo, cuánto me tarda registrar una marca. Ajá. Sí, ¿no? Entonces, yo no puedo. Exacto. Si no registro mi marca, me van a copiar afuera en el mundo. Entonces, hay estos problemas, muchos microrreformas. La mitología, altos costos. Altos costos. O sea. Entonces, por eso decimos, igual, queremos decir, miren, estudiantes, si ustedes son burocracos, ¿cómo reducen esto? ¿Cómo simplifican? Todo esta, esta, esta burocracia. Claro. Sí, ¿cómo reducimos? Porque todo esto son, son costos al, al, al emprendedor. Hablando del IVA también. Poner dieciséis por ciento del IVA es en contra del emprendimiento, porque los arriendos van a encarecerse. Entonces, ¿quién va a tener algún local? Quieren que hagan todo online, entonces. Todo va a tener que salir por, por plataforma. Teletrabajo. Pero está bien. Si es que quieren hacerlo también, fomentemos eso. Alibaba es número uno en el mundo fomentando. Claro. Venta directa, pero para hacer esto hay que arreglar una serie de problemas. Así que vamos a hablar de finalización. Eh, tendríamos que eh, hasta el más pobre tendría tener acceso a una cuenta de. Internet. De internet, de banco además. Para poder recibir pagos y enviar pagos. Y por dónde vender. Tenemos que arreglar la logística. Este país hay gente que aún no tiene direcciones. Digo, ¿dónde vive usted? Kilómetro cinco y medio vía la costa, vía ni sé cuánto. ¿Cómo le voy a localizar? Claro. Entonces, hay, hay varios problemas que hay que arreglar para llegar a ese desarrollo. Hasta un código postal es tan complicado. Sí, nadie sabe qué es un código postal, ¿sí o no? Y la idea de un código postal es. Para comercio internacional. Sí, para comercio internacional. Entonces, hay que arreglar al menos la logística de que usted, ¿cómo envía cosas de un lugar a otro en este país? Tiene que buscar transporte terrestre, vaya a la terminal a recoger. Y si usted no vive allá, tiene, imagínese si usted está a tres horas en en balsa para llegar a un lugar. Entonces, yo creo que sí sería hasta justo, equitativo, que exista correo para esas personas, y que le cueste al Estado, porque es otra vez subsidio cruzado, ¿no? El correo está como está. ¡Uf! Ay, bueno. Ya no existe casi el correo. Gracias, Po. Gracias. Sí, sí, siempre. Como siempre. Sí, 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 siempre tan claro. Y sin ningún apasionamiento, ¿no? Con todos los temas técnicos, muy amable. Muchas gracias, Marisa Bery Washington. Pichincho Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.